El orden del día, moción sobre medidas para la incorporación de los jóvenes al mundo rural, entre otras, solicitud al Gobierno de la Nación, por la Unión Europea, de apoyo por la Unión Europea al relevo generacional en el campo, que formulará en nombre del Grupo Parlamentario Popular el señor Cano. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, me gustaría, con el permiso, señor presidente, y antes de entrar en materia y sin ánimo de ser reiterativo, aprovechar esta tribuna en un día histórico como el de hoy para moneajear desde aquí a la persona que se propuso ser el rey de todos los españoles y lo logró. A su majestad, don Juan Carlos I de Borbón. Gracias, majestad, por haber hecho posible 40 años en democracia, paz y libertad. Gracias por 40 años al servicio de los españoles y en defensa de los intereses de España. Gracias, majestad. Y, cómo no, desearle al nuevo rey, Felipe VI, los mayores éxitos, pues los suyos serán también los nuestros. Señorías, la agricultura española arrastra un grave problema con la falta de relevo generacional, lo que constituye uno de los mayores problemas del mundo rural. En las últimas dos décadas se han perdido casi la mitad de los puestos agrarios ocupados, ya que uno de cada tres agricultores tiene más de 65 años y solo uno de cada 20 jóvenes es menor de 35 años en la actividad agraria. Sin embargo, en la región de Murcia el regreso al campo comienza a dibujarse como una fuente de empleo para centenares de jóvenes. Después de unos años en los que los jóvenes veían la actividad agrícola con desinterés, la situación económica actual parece propiciar la vuelta al campo como salida profesional, una tendencia que podría encarrilar el incierto relevo generacional en el campo murciano. Unido de manera intrínseca al relevo generacional está el que se garantice por parte del Gobierno de la Nación el abastecimiento de agua en una zona como la nuestra, que padece un déficit estructural importante. En las últimas fechas viene cierto que el agua ha dejado de ser el principal problema del campo murciano en los cultivos de regadío, gracias al memorándum que ha garantizado por ley y de por vida el trasvase Tajo Segura, una infraestructura vital e imprescindible para la agricultura murciana. Este acuerdo también ha hecho posible que los jóvenes que quieran emprender en la agricultura lo hagan con más optimismo y más decidido que hace algún tiempo. Hay una luz en el horizonte. En 2012 fueron 192 los jóvenes que se incorporaron al campo murciano, el triple que el año anterior. Señorías, las diferentes organizaciones agrarias son las que han de protagonizar en gran medida esta adecuación del sector agrario a los nuevos tiempos, siempre contando, claro está, con el apoyo y la colaboración de las distintas Administraciones públicas. El pasado día 12 del presente mes tuvieron lugar en Murcia unos actos de homenaje al agricultor, por cierto, muy merecidos. En la mesa redonda previa a la inauguración del monumento al agricultor, todas las organizaciones agrarias coincidían en señalar que el relevo generacional en el campo murciano está garantizado, ya que todas estas organizaciones del sector agroalimentario son conscientes de que para el Gobierno regional es prioridad la incorporación de jóvenes en el campo, tal y como dice el Reglamento Europeo 1305-2013, que establece medidas destinadas a facilitar la instalación de jóvenes agricultores. Estas ayudas, junto con otras, vienen recogidas en el artículo 19 del reglamento y tienen como objetivo fomentar la creación de empleos de calidad en las zonas rurales. En este contexto, el reglamento tiene también como prioridad facilitar el relevo generacional y la reestructuración del sector agrícola. Los objetivos de la medida son rejuvenecimiento de la población activa agraria, fomentando el relevo generacional que contribuya a la mejora de la competitividad y dinamización del sector, contribución de la población en el medio rural, evitar el abandono de las explotaciones, mejora de su dimensión y al mantenimiento de la actividad de la explotación, mejora del capital humano en las explotaciones, mejor capacitado profesional y empresarialmente, fomentar el espíritu empresarial de las mujeres en las zonas rurales. Y, en base a lo anterior, por parte de la Consejería de Agricultura, se está elaborando lo que será el nuevo programa de desarrollo rural que cubrirá el periodo 2014-2020 y que incluirá esta línea de ayudas en las que se propone una dotación de 35 millones de euros. Y, además, contempla sufragar los gastos asociados a la instalación de estos jóvenes de hasta 40 años de edad, a la empresa agraria, con una prima máxima de 70.000 euros por agricultor que se incorpore, prima que se ha duplicado, ya que en el periodo anterior esta suponía 35.000 euros por joven. Entre las dotaciones que se prevén auxiliar estarían incluidas los gastos notariales y registrales derivados de la primera instalación, la adecuación del capital territorial, como puede ser la adquisición del capital territorial incluida en las construcciones agrícolas y ganaderas, las anualidades del contrato de arrendamiento hasta un máximo de dos, la adecuación del capital de explotación, instalaciones, plantaciones, adquisición de ganado, construcciones, maquinaria, tractores, remolques, vehículos para el transporte de colmenas, equipos, incluidos los informáticos, los gastos de permisos, licencias y autorizaciones administrativas originadas por la instalación del beneficiario, los costes de avales de los préstamos de la instalación, obtenidos de forma particular por los beneficiarios, los costes generales vinculados a los gastos anteriores, tales como honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores, estudios de viabilidad o adquisición de patentes y licencias, costes de producción de las dos primeras anualidades en sustratos, acolchados, semillas, plantas de vivero con cepillón y alimentación de ganado. Señoras y señores diputados, somos una región eminentemente agrícola, líder en exportaciones de fruta y hortalizas, una región que tiene una actividad hortofrutícola moderna tecnológicamente, avanzada desde el punto de vista de la calidad y de la seguridad alimentaria, competitiva en los mercados, integrada en el medioambiente, rentable y productiva. Es por este motivo por el que hoy, señoría, queremos darle un nuevo impulso al sector agroalimentario y, más concretamente, al de los jóvenes agricultores, que, como ha quedado demostrado y ustedes han podido comprobar con todo detalle, son prioridad para el Gobierno regional. Por ello, esta mañana presentamos esta iniciativa con propuestas muy ambiciosas con las que pretendemos impulsar la acción de Gobierno, para que en el futuro programa de desarrollo rural se contemplen medidas que propicien la incorporación de los jóvenes al campo. Con otras, medidas complementarias y paralelas, con dotación presupuestaria y financiación suficiente, como son las partidas que incluyen la modernización de explotaciones, incluida dentro del programa de desarrollo rural, una línea con la que se pretende modernizar las estructuras para hacerlas más competitivas, los planes de formación y las medidas de asesoramiento. El Grupo Parlamentario Popular pretende, con estas medidas, asegurar el relevo generacional en el campo murciano e impulsar, como decía anteriormente, la acción de Gobierno con un sector que hoy es motor y punta de lanza de nuestra economía. Vamos a ser reivindicativos y exigentes y vamos a seguir defendiendo a nuestros agricultores, como siempre lo hemos hecho, porque además el sector lo merece. Ahora nos toca a nosotros, señorías, actuar desde las distintas Administraciones con seriedad, con responsabilidad y con sentido común. Y contribuir a hacer del medio rural un lugar atractivo para vivir y trabajar. Por todo lo anteriormente expuesto, pido a la Cámara que apoye esta moción que hoy presento en nombre del Grupo Parlamentario Popular y que tiene un claro beneficiario, el sector agrícola regional y nuestros jóvenes. Señoras y señores diputados, señor presidente, muchas gracias. Gracias, señor presidente. Turno para la enmienda parcial formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Estaba anunciando, señorías, el turno para la presentación de la enmienda del Grupo Socialista que va a defender el señor Soler. Gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, buenos días. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda de adición porque consideramos que es necesario que se abra el plazo de presentación de solicitudes. Y reconozco un error en la redacción de antemano, que es incorrecta la pronunciación que damos en una de las frases. Bueno, yo diría que las prisas. El campo español, señorías, está envejeciendo a una velocidad preocupante. Los jóvenes abandonan las explotaciones de sus padres y, sobre todo, en los años de bonanza. Esto es que otros sectores han ofrecido a la juventud rural unas mejores expectativas. Han emigrado a otros sectores, pues, en la búsqueda de una garantía más estable en sus ingresos y una vida, pues, quizás algo más fácil que ellos han visto que tenían sus padres en las explotaciones agrarias y ganaderas. Un estudio realizado, pues, nos dice que en la región de Murcia el 65% de los titulares de explotaciones ya tiene más de 60 años. Es preocupante esta situación. Un dictamen del Comité Económico y Social de la Unión Europea nos indica, contempla, que en la Unión Europea, de cada joven menor de 35 años, son 10 los que ya han cumplido los 55. Pero, señorías, si nos venimos a España, a nuestro país, la situación es más preocupante, porque ese mismo estudio nos indica que, de cada menor de 35 años, son 20 los agricultores o ganaderos, los titulares de explotaciones que ya han pasado de los 55 años. Por lo tanto, debe ser motivo de preocupación para nosotros esta situación y debemos de intentar solicitar, instar a las Administraciones regionales, autonómicas y comunitarias, a que se adopten medidas encaminadas a que el campo se vaya rejuveneciendo y que no sean los titulares de explotaciones tan mayores con la edad tan avanzada que en estos momentos tenemos. Se dan las circunstancias idóneas, señorías, en este momento, para que muchos jóvenes vuelvan a fijarse en el campo, vuelvan la vista hacia las explotaciones de sus padres, porque la situación en la que en este momento nos encontramos, situación económica, de paro, muchos jóvenes no ven un horizonte claro, están en paro y no saben qué va a ser de su futuro, y muchos estarían dispuestos, están dispuestos en este momento a volver a la explotación. Pero en Murcia, señorías, no se han estado dando las circunstancias idóneas para que eso ocurra. En el actual periodo solo se han abierto dos convocatorias por parte de la comunidad autónoma. La primera fue el 15 de diciembre del año 2008 para el periodo para el año 2009 y se comenzó a pagar en el primer trimestre del año 2010. Es decir, al tercer año se pagaron 76 expedientes. Consideramos desde el Grupo Parlamentario Socialista que en este periodo 2014-2020 no debería de ocurrir lo mismo y tenemos que adoptar medidas para que esta cantidad de jóvenes que estarían dispuestos a incorporarse a la agricultura y a la ganadería tengan la oportunidad de poder acceder a estas ayudas. La segunda fue el 5 de julio del año 2012 y fue para el 2013. En esta fueron 110 los expedientes que se pagaron. Quedan para el 2014 unas 40 solicitudes sin pagar que imaginamos que a lo largo del año serán satisfechas. Un estudio de COA del año 2013, señorías, nos indica que en el último año han aumentado las solicitudes de primera instalación en un 79% en España. Y si nos vamos a una comunidad como es la de Aragón, en un 143%. En nuestra región no ha sido posible, porque solo se han abierto dos periodos, dos convocatorias, solo los jóvenes de la región de Murcia han tenido dos oportunidades de acceder a las solicitudes. Y por eso el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta enmienda de adición, porque creemos que es posible compatibilizar el actual programa de desarrollo rural regional, que tenemos conocimiento que las comunidades autónomas tienen hasta el día 22 de julio de plazo para presentarlo, pero solamente indicando una coletilla donde diga que tendrá que adaptarse al programa una vez aprobado, es perfectamente legal, señorías. Y por eso entendemos que es posible. Y si nos remontamos al… Señor Soler, debe terminar. Gracias, señor presidente. Y voy terminando. A las convocatorias anteriores, pues nos damos cuenta que algunas de ellas se han pagado incluso hasta en el tercer año. Por lo tanto, señorías, y voy terminando, solo decir que espero que se acepte esta enmienda de adición. Consideramos que es totalmente legal. Creemos que solo haciendo una salvedad en la convocatoria de que la que no se ajustara tendría que ser modificada, podría ser perfectamente legal. Y lo que es importante, señorías, puede haber remanentes del actual periodo que, si de no estar el plazo abierto, tendría que utilizarse. No decimos desde el Grupo Parlamentario Socialista que se vaya a perder, pero podría tener la necesidad el Gobierno regional de utilizarlo en otras partidas que serían, a nuestro criterio, menos interesantes, menos importantes, menos necesarias que para los jóvenes agricultores. Por lo tanto, indicar que vamos a apoyar la moción. Es verdad que el tercer punto es un brindis al sol, instar a la Unión Europea a que haga. Ahora termino, señor presidente. Ya se hicieron los repartos, están en manos de las Administraciones de los países miembros y son las Administraciones de los países miembros las que tienen que adecuar eso. Pero, señor Cano, le vamos a votar a favor esta moción y espero sensibilidad por parte del Grupo Parlamentario Popular para apoyar esta enmienda. Muchas gracias. Gracias, señor Solén. Señor Pujante, tiene la palabra. Bien, señorías, la iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Popular, sin duda alguna, adquirirá cierto sentido si finalmente se aprueba la enmienda de adición que plantea el Grupo Parlamentario Socialista, en el sentido de que hay una propuesta concreta, una demanda concreta al Gobierno de la región. Lo otro son propuestas genéricas que, evidentemente, se presupone que el propio Gobierno de la región de Murcia ya lleva a cabo, porque, si no, habrían que entender dicha iniciativa o dicha moción como una especie de reprimenda al Gobierno de la región de Murcia, en tanto en cuanto no está llevando a cabo aquello que la propia moción demanda. En cualquier caso, la problemática de la agricultura en la región de Murcia y la problemática de los jóvenes agricultores y de su no mantenimiento en el medio rural es un problema crónico, un problema que se ha ido agudizando con el paso del tiempo. Y el trasfondo está en el propio modelo agrícola que se ha impuesto en el contexto europeo y en el contexto internacional. Y hay que hacer inexorablemente referencia a él, porque eso sí que entraña un enorme perjuicio a la agricultura de la región de Murcia, actual y potencial. En el actual, concretamente, con el diseño de la política agraria común y, particularmente, con el modelo de subvenciones a la agricultura, basado fundamentalmente en las hectáreas más que en la propia producción. De ahí que la duquesa de Alba o Mario Conde se lleven ingentes cantidades de millones de euros de subvenciones que no van, precisamente, a los productores reales en materia agraria. La duquesa de Alba y Mario Conde, que, por cierto, son íntimos amigos también de su majestad. Y otro de los problemas, y otro de los problemas que tiene la agricultura de la región de Murcia, y esto es serio, y esto es serio. Ustedes se podrán reír o menospreciar el problema, pero el problema vendrá. Y, entonces, habrá que explicárselo a los agricultores, como tuvo el otro día que explicárselo también a aquellos que fueron engañados, precisamente, en la producción de energía fotovoltaica. Pues, por lo tanto, ahora mismo puede ocurrir. Pero el problema es que, si desgraciadamente ocurre lo que presumiblemente puede ocurrir, salvo que se adopten medidas de presión y medidas de reivindicación y de crítica y de oposición, salvo que eso se haga, pues puede suponer un auténtico…, una auténtica hecatombe para la agricultura murciana. Me estoy refiriendo a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio que se están llevando a cabo actualmente entre la Unión Europea y Estados Unidos, bajo una cláusula impuesta por los Estados Unidos, que es la cláusula del secreto. Es decir, mientras se lleven a cabo las negociaciones, estas no podrán plantearse, bajo ningún concepto, ningún tipo de filtración. Aunque, con Wikileaks y con otros recursos, pues, se están produciendo ya algunas filtraciones de documentos que han sido puestos encima de la mesa en estos procesos de negociadores. Las consecuencias pueden ser realmente dramáticas para la agricultura de la región de Murcia si se concreta un Tratado de Libre Comercio favorable a los intereses comerciales de los Estados Unidos, especialmente en la agricultura. Si aquí desembarca la agricultura, que tiene unos costes efectivos inferiores a la murciana de California, que tiene características climatológicas similares a las de la región de Murcia, pues tendrá que ir usted, señor Cano, o aquellos que apoyen el Tratado de Libre Comercio –también otra de las propuestas que nosotros hicimos para que hubiese un debate y un referéndum ciudadano acerca de suscribir o no el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos–, tendrá que ir a explicarles por qué tienen que cerrar las explotaciones agrarias en Jumilla, en Yecla, en Lorca y en todos… El señor Puján, creo que debo advertirle que ya tenga la cuestión, porque… Sí, estoy hablando de que lo importante en materia de agricultura estriba en esas dos cuestiones a las que hago referencia. Y, simplemente, estoy advirtiendo de que todas estas propuestas que vienen en la propia iniciativa, que en principio como declaración y como declaración intencional no son malas, no son positivas y las vamos a apoyar, no tenemos inconvenientes junto con la propuesta que hace el Grupo Parlamentario Socialista, pueden quedar totalmente diluidas, desgraciadamente, si se aprueba finalmente un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea que perjudique a los intereses de la agricultura de la región de Murcia. Estoy resaltando precisamente que debemos debatir y hablar de lo realmente importante en esta Cámara y no de cuestiones que, desgraciadamente, se pueden quedar totalmente diluidas. Muchas gracias. Gracias, señor Pujante. Tiene la palabra de nuevo el señor Cano. SEÑOR CANO, Gracias, señor presidente. Voy a empezar por el final. Señor Pujante, ha estado usted un poco espeso, dejémoslo ahí. ha hablado de oído, ha hablado de su libro y en cuanto a la paz tengo que decirle que cuando usted quiera hablamos de paz le haré saber que hemos mantenido los mismos fondos que en el periodo anterior con la diferencia de que antes la tarta se repartía entre 22 países y ahora entre 27 pero gracias a las arduas de negociaciones que ha llevado, que llevó el entonces ministro Arias Cañete se han conseguido los mismos fondos que en el periodo anterior pero hoy en cualquier caso no toca hablar de paz como tampoco toca hablar de tratados de libre comercio con Estados Unidos, etcétera, etcétera Señor Solé, errar es de humanos y cuando hay buena voluntad es totalmente subsanable un error ortográfico o sea que no hay ningún problema Una vez más, esta mañana quiere hacer usted más tinta y más papel esa es su tónica general últimamente yo le digo que en aras de la buena voluntad hay que ser menos populista menos cantos de sirena que por cierto quedan muy bonitos y más eficacia y más rigor en los planteamientos menos decretos nacionales de sequía y medidas concretas que combatan y ayuden a paliar la sequía ¿Sabe usted, señor Solé, que su enmienda de edición no es del todo posible? Porque, mire, nosotros quisiéramos que fuese mañana no dentro de dos meses pero usted lo ha dicho el PDR está en elaboración actualmente y todavía no está aprobado la idea es tenerlo aprobado en julio entonces el procedimiento es que se da, como piden las organizaciones agrarias un plazo mínimo de dos meses para la presentación de solicitudes se envían los documentos este año se esperan miles de solicitudes y como le decía para este Gobierno regional es prioridad el apostar por la incorporación de los jóvenes al campo por lo que se dobla el presupuesto que este año va a rondar los 35 millones de euros el doble que en el periodo anterior y no se excluirá a ningún joven que reúna los requisitos y que se quiera incorporar y además se intentará por todos los medios la mayor agilidad en el pago de las ayudas ya que así lo dice Europa y estas ayudas vienen de Europa y esperemos que así sea paralelamente se sacará la orden de modernización de explotaciones perdón una vez acabado el plazo de presentación de instancia hay que subsonar errores entonces, como usted bien sabe estas solicitudes son de concurrencia competitiva por lo que hay que resolver todos los expedientes a la vez además hay que cumplir la ley de procedimiento administrativo y además, como usted bien sabe empieza un nuevo periodo que no estamos dentro de una anualidad de un periodo sino que empieza un nuevo periodo mire usted el gobierno regional le puedo asegurar que ya está trabajando y esta misma mañana están reunidos para que cuando esté la financiación exacta del programa de desarrollo rural se inicie un trámite anticipado de la orden con la idea de sacarlo antes de final de año y se espera que en el inicio del 2015 se puedan conceder las ayudas una vez éstas hayan sido resueltas satisfactoriamente otra cosa que tengo que decirle señor Solé ¿sabe usted que sería incumplir la ley utilizar los remanentes del periodo anterior para destinarlos a cualquier otro sitio? porque no cumpliríamos incumpliríamos la ley de procedimiento administrativo entonces señor Solé en aras de la buena voluntad en aras del entendimiento agradeciéndole su apoyo a la moción presentada yo le presento a su enmienda de edición la siguiente transacción que le he hecho llegar tanto a usted como al señor Pujante y a la mesa de la cámara en la que dice que la asamblea regional de Murcia insta al consejo de gobierno a que antes de final de año de 2014 se abra el plazo de presentación de solicitudes para las ayudas a la modernización de explotaciones agrarias y primera instalación de jóvenes agricultores señor presidente señorías por mi parte es todo muchas gracias gracias señor Carlos señor Solé debo preguntarle a los efectos de si acepta la oferta para decidir el texto a votar a los efectos de si acepta la oferta de transacción que acaba de pronunciar el grupo popular señor señor el turno señor Solé el turno ese es únicamente dice así el reglamento para manifestar si acepta o no si se acepta la transacción muchas gracias por consiguiente señorías el texto a votación será el inicial con este segundo punto que han convenido los grupos vamos a proceder a la votación votos a favor señoría la propuesta ha sido aprobada por unanimidad siguiente punto del orden del día si señor si la desea usted la tiene señor empujante señor Solé sí sí claro sí gracias señor presidente hemos votado a favor porque consideramos que más vale esto que nada pero es posible es posible haber aceptado y no es irregular porque en los programas agroambientales la administración regional sí va a utilizar el sistema que el grupo parlamentario socialista ha pedido en su enmienda pero aún así hemos votado a favor porque entendemos que aunque no es lo que los jóvenes necesitan mejor que no tengan nada señor Cano pero entendemos que se podría haber aceptado por parte del grupo popular sin ningún problema de tipo legal la moción presentada muchas gracias gracias señor Solé señor Cano señor presidente hemos votado que sí porque para el gobierno regional es objetivo prioritario la incorporación de jóvenes al campo por lo que se doblará la dotación económica superando los 35 millones de euros hemos votado que sí porque con esta iniciativa con estas propuestas ambiciosas pretendemos impulsar la acción de gobierno para que en el futuro programa de desarrollo rural se propicie la incorporación de jóvenes al campo con medidas complementarias y paralelas con dotación presupuestaria y financiación suficiente y hemos votado que sí porque el sector agroalimentario regional lo merece y nuestros jóvenes también y porque esto traerá consecuencias muy positivas para el empleo y para la economía regional muchas gracias gracias señor Carlos siguiente punto del orden del día